¿Te ves jugando hasta más de los 40? ¿Te ves pasando los 40 dentro de una cancha? Difícil. No sé, no sé. A ver si mi esposa me dice hasta cuándo va a jugar, yo le digo hasta los 45. Pero para que no pregunte. Claro, me joda que no estoy para eso. Pero no sé, sinceramente yo creo que voy a ir, yo lo tengo que sentir. Por ejemplo, otro día cuando fui a Juliaca pensé que me tenía que retirar. Bueno, pero eso te hubiera pasado a los 23 también. Claro. Pero no sé, sinceramente a veces me lo pregunto, me siento en casa así y mi señora me dice ¿Y qué piensa? Y a veces me pregunto, me proyecto, yo me proyecto, tengo proyección entre los 80. Y pienso hasta cuándo será que... Y yo le digo a mi esposa, yo hasta que yo me sienta físicamente y veo que puedo ayudar, yo voy a jugar. El día que... Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. Lo tocó, lo tocó. Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Gracias! 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 ¿Y estuviste cerca de ir al Mundial? ¿Te llamó Sabela cuando dio la lista o te diste cuenta? En el 2000, yo terminé en el 2012, hasta fin de año estuve en la selección y nosotros descendemos con Palmeiras en el 2012. Salimos campeón de la Copa de Brasil y descendemos en el Brasileiro. Y ese año, cuando terminó el año, yo hablé con Sabela y me dice, Hernán, es muy difícil que yo te pueda traer estando en una segunda división. Mismo que vos la rompas y sea Palmeiras, estando en una segunda división, es difícil venir a la selección argentina. Ahí me salió la posibilidad de Gremio, Palmeiras me vende a Gremio y igual no me llamaron más. Pero pude seguir en primera división. Ahora, Palmeiras viene el año siguiente jugando en segunda a jugar Libertadores con Cristal. Sí. Siguiente equipo de segunda. Sí, porque nosotros salimos campeón de la Copa de Brasil, te da el cupo de la Copa Libertadores y descendimos en el mismo año. Una locura. Y hablando un poco de esto, de la técnica, yo sé que a veces a las personas nos cuesta hablar un poco en primera persona, pero ¿cuál dirías tú que es en lo futbolístico tu mayor virtud? Creo que la visión de juego. ¿Puedes explicarnos qué es la visión de juego? La visión de juego es que yo cuando agarro la pelota ya sé lo que voy a hacer, la gran mayoría de veces. Yo recibo y ya sé dónde están los compañeros y lo que puedo llegar a hacer en el momento. Como te digo, puede salir bien, puede salir mal, pero yo ya sé lo que voy a hacer. Como ajedrecista. No espero que me llegue la pelota para Dios. ¿Y ahora qué hago? Yo cuando me llegue, yo te pido la pelota de 30 metros, yo cuando recibo ya sé lo que voy a hacer. Puede que en el camino pase algo que se me salga, pero la primera idea la tengo. Después se me cruza un defensor, el engancho y hago lo que pensaba o se cambió la situación. Pero lo primero, yo ya sé lo que voy a hacer. Y eso tiene relación con la memoria, ¿verdad? Con todas esas situaciones similares que te han ocurrido al pasado. Con la experiencia y la visión panorámica. La visión periférica, ¿no? La visión y el entender el juego. El entender el juego en el sistema que estás jugando. Yo muchas veces cuando, por ejemplo, tengo un extremo abierto, juego de primera, sin pensar. Porque sé que tengo un extremo allá. Y si le cae en el pie, perfecto. Pero muchas veces no lo veo y le cae en el pie. Porque sé que está allá. Los centros, he tirado muchos centros que hemos hecho goles. ¿Y vos te pensás que yo los veo todos? A veces, para mí, engancho para acá y la pincho de zurda para allá. Y yo estoy mirando para allá. Pero la pincho para allá porque sé que alguno va a atacar a eso. Intuís más o menos lo que puede llegar a pasar. Diego, perdón, a mente de tu pregunta hay que recordar a la gente que estamos regalando unos polos de la marca, tres polos de la marca Hernán Barcos. Solo tienen que escribirnos en el Twitter con el hashtag BarcosInAland. Lo que te iba a decir es, con todo esto que nos cuentas, sería un desperdicio que no seas técnico. Me gusta, me gusta. Estoy haciendo el curso y viendo si realmente es lo que uno quiere. Me gusta, sinceramente, me gusta. ¿Dónde estás haciendo el curso? Perdón que te lo pregunte. ¿Eh? ¿Dónde estás haciendo el curso? César Menotti. Claro, me imaginé. Pero también a veces, viste, en el tema del fútbol, no es fácil mantenerse tanto tiempo. Y a veces uno espera terminar la carrera o la familia espera terminar la carrera para disfrutar un poquito todo lo que hiciste durante la carrera. Y el ser técnico es peor que ser jugador. Porque el técnico está tres partidos, no te fue bien y te pega una patada. Y suerte. No, además, ahorita estás acá hablando con nosotros y Bustos está pensando en el partido. El jugador, en teoría, es mucho más fácil. Va a entrenar, volvió a tu casa y se acabó. El técnico, no. El técnico tenés un trabajo extra y el tema este de la estabilidad no la tenés nunca. Pero no creo que termine y inmediatamente me ponga a ser técnico. Difícil, lo veo difícil. Quiero descansar un poquito, aprovechar un poco más mi familia, tener una estabilidad. Hoy me preguntaba a mí si tenés una propuesta o te vas a otro lado y si me puedo quedar en Alianza me quedo. Uno busca donde se siente bien, donde está cómodo y tener la posibilidad de quedarte no invento más, digamos. Y ya sabes dónde vas a vivir cuando viviste en todo el mundo, en toda Sudamérica por lo menos. Sí. ¿Dónde vas a vivir cuando te retires? No tengo la certeza. Hoy tenemos la casa en Brasil, mi esposa es brasilera. La casa la tenemos en Brasil, en Argentina no tengo una casa propia. ¿Qué ciudad de Brasil? En Porto Alegre. Qué bonito, ¿no? Y hoy vivimos ahí. Tampoco sé si me voy a quedar en Brasil. Si no, me gusta... ¿Te ves jugando hasta más de los 40? ¿Te ves pasando los 40 dentro de una cancha? Difícil. No sé, no sé. A ver si mi esposa me dice hasta cuándo va a jugar, yo le digo hasta los 45. Pero... Pero para que no pregunte. Claro, no me jodas que no estoy para eso. Pero, no sé, sinceramente yo creo que voy a ir... Yo lo tengo que sentir. Por ejemplo, el otro día cuando fui a Juliaca pensé que me tenía que retirar. Bueno, pero eso te hubiera pasado a los 23 también. Claro. Pero, no sé, sinceramente a veces me lo pregunto, me siento en casa así y mi señora me dice ¿y qué piensa? Y a veces me pregunto, me proyecto, yo me proyecto, tengo proyección entre los 80. Y pienso, ¿hasta cuándo será que...? Y yo le digo a mi esposa, yo hasta que yo me sienta físicamente y veo que puedo ayudar, yo voy a jugar. El día que yo sienta que no me están pasando por arriba, no puedo acompañarme a nadie, por respeto al fútbol me retiro. Pero hasta que yo me sienta bien y que puedo ayudar... Pero uno... Es día a día. Pero uno va... Michael, Michael. Este sí no lo puedo cortar acá, porque es el mismo tema, ¿me entiendes? Es parte del... Dale, Michael. Ya, cierro. Uno va sintiendo, ¿no? ¿Cómo es los próximos seis meses, por ejemplo? O el próximo año. Yo creo que un añito más, seguro. Y después veré. Un añito más. Y voy a terminar con el señor Pedro García con la secuencia, la pregunta final. Una secuencia que nace el día de hoy y que espero la lleves. ¿Es el bloque final con Hernán? Sí. ¿Sí? Sí. Se te agotó tu pregunta. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira. Cierro contigo. Cierro contigo. No puedo. No puedo. Vamos, vamos, Fox. Sí. Bueno, voy a hacer una pregunta arriesgándome a generar polémica. Música y polémica igual de todas maneras. Vamos ahí. Una pequeña introducción muy rápida con mi opinión. Yo considero que tu nivel el año pasado era más alto que el de este año. ¿Tú consideras que es así? Puede ser, dependiendo del punto de vista. No, pero tú lo sientes. Ya, eso me interesa, dependiendo del punto de vista. O sea, de repente tú consideras que este año también sigue siendo igual de trascendente, lo cual también puede ser cierto. No, puede ser que el año pasado, y está bueno porque es tu punto de vista. No, es mi punto de vista, claro. El año pasado se dependía mucho más de mí. Claro. Correcto. Este año tenemos mucha más gente que nos puede aportar y no es tanto tiremos él al nueve y vemos qué pasa. Entonces, por ahí se puede ver opacado, se podría decir, el trabajo. Hoy me toca muchas veces hacer el trabajo sucio. Si vos ves los goles, los volantes, normalmente son salidas de nosotros los nueve, o los delanteros, y nosotros mismos asistimos, se le diría el trabajo sucio. A veces se le llama asistencia. Pero es el trabajo sucio y vos decís, pero el nueve tendría, en teoría tendría que terminar la jugada. Yo no soy un nueve que se queda parando el área esperando la pelota. Salgo a jugar y hago a jugar y a mí no me interesa quien haga el gol, pero sí que Alianza gane. Entonces, puede ser que se vea diferente, pero uno intenta ser importante siempre. Diego. Sí, no, hemos recorrido las cosas lindas que han pasado en Alianza, pero me acordé inmediatamente cuando decías yo me doy cuenta cuando puedo, cuando no puedo, y se me vino a la cabeza el partido con River en Buenos Aires. Ese día fue un partido muy raro porque Alianza en toda la Copa había competido. Sí, no le alcanzó, no... los resultados, incluso en algún, me parece que el partido con Colo Colo en Lima la sacan barata, pero finalmente se las rebuscaron para por lo menos sumar. ¿Cómo viviste ese partido y te cuestionaste mucho después del partido desde lo individual o sientes que fue más un tema colectivo en el que fue de todos? Yo creo que es difícil de describir lo que pasó en River. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, por eso te digo que juega mucho la cabeza en el jugador de fútbol. Alianza Lima llegó a Buenos Aires con un máximo de derrotas absurdas, pero sin ninguna chance de nada llegamos a Buenos Aires. Cuando empieza el partido uno sabía que iba a ser un partido difícil, pero como dijiste vos, competimos toda la Copa. ¿Por qué no puedo ir a Buenos Aires y competir? Uno mismo se lo dice. Cuando empieza el partido te hacen un gol, te hacen dos, te hacen tres y ves que pasan las cosas muy bum, bum. No te da ni tiempo a reaccionar que te van pasando por arriba. es difícil decirte qué pasó. Yo me lo pregunto hasta hoy y veo el partido nuevo y digo ¿cómo puede ser? Ah, lo ves de nuevo. Sí, porque uno tiene que aprender los errores, si no sería un burro. Tiene la impresión que fue mucha disculpa. Pero a veces ver esos partidos es como no, eso no lo quiero nunca más. La cosa ayer me decía que los penales de Australia no los volvieron a ver. No, yo no los quiero ver. A los problemas hay que enfrentarlos, sobre todo si los viviste vos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo me lo hago todos los días y lo sufrí y lo sufro hasta hoy cuando me acuerdo del partido porque no hicimos parece que no pusimos ni las manos y nos hicieron ocho goles. Entonces ante un próximo rival como puede ser River de mañana ¿qué tenemos que hacer diferente? Mucha pregunta los hinchas nos preguntaban pero no hicieron nada no le pegaron una patada de este no le pegaron una patada de aquel. No sé qué pasó. nos golpeó a todos nos chocó a todos y nos choca hasta hoy un resultado ilógico para lo que había sido la Copa Libertadores para nosotros si bien como dijiste bueno no generamos tanto pero por lo menos lo competimos. Pedro tu pregunta tiene que ser muy breve muy breve ni pregunta va a ser va a ser un comentario para tú de repente rematarlo sabes que anoche estuve en el velorio un amigo de mi edad y su cajón el ataúd estaba envuelto en una bandera de Alianza y él estaba dentro del cajón vestido de Alianza fanático nacimiento su abuelo o tío abuelo fue presidente de Alianza Sousa Ferreira él es leuchín Sousa Ferreira su papá fue dirigente de Alianza y presidente de la asociación muy Alianza murió repentinamente de un infarto la madrugada de anteanoche estoy seguro que el último gol que gritó en su vida fue el tuyo el domingo es un poco la vinculación del goleador que genera esas emociones en gente que hoy está y mañana de repente no está el goleador tiene esa conexión con la gente esa suerte yo diría esa posibilidad uno a veces no se da cuenta de lo que puede generar de lo que puede sentir el otro a mí en las redes sociales la gente mismo en la calle te hace sentir importante el otro día me escribió una chica en Instagram diciéndome que el novio era un loco por mí que esto que lo otro y mil cosas que por favor le manden salud le escribió a mi esposa también y yo lo vi de casualidad porque sinceramente no entro a ver tanto porque es mucho y le respondí a la chica y ella con el amor que le tiene me escribió 25 veces y le respondí y que continúe brindando ese amor y que cuide su novio y le mande un saludito pero la verdad son cosas que te llenan en realidad cuando me pongo a ver comentario es porque no tengo un día bueno no tengo un día bueno me pongo a ver comentario y me levanto un poco los que me putean los saco vamos a aprender esa lección aquí acá pasa eso también muchísimas gracias Hernán por haber estado aquí en Alangelo es un lujo conocer y poder compartir con personas como tú y esperamos que le vaya bien también a la marca que le vaya súper bien sabiendo hoy a dónde apunta muchas gracias muchas gracias y aprovechar junto a la marca el 27 de julio a la una de la tarde en mi barrunto vamos a para todos los que han comprado darle la oportunidad de una firma de autógrafo para tenerlos para tenerlo al hincha un poquito más cerca por supuesto los invito por supuesto ahí va a estar toda la gente muchísimas gracias Hernán Barcos estuvo con nosotros un aplauso para él nosotros